Hoy vamos a empezar con China. Entonces, en nuestra página 61, vamos a trabajar con China. La semana pasada les pedí que hicieran un documento con diferencia entre los orientales, China, Japón y Corea. Ayer en el forum les puse un trabajo científico donde hay la diferencia entre estos tres países. Entonces, nos vamos a comentar aquí. Lo que pido es que si quieren, si tienen tiempo, si es un deseo, analicen el documento y lo que han escrito y verifiquen si está correcto o no las informaciones que han conseguido escribir. Entonces, Vuelta al Mundo, estamos en China, página 61. La República Popular China, ubicada al este de Asia, es el país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes. Y el cuarto en extensión territorial tras Rusia, Canadá y Estados Unidos. Las ciudades más importantes son Pekín, la capital, Shanghái, la más grande, y Hong Kong. Aquí una información importante. Sabemos que en español decimos, voy a escribir aquí en el chat, decimos, este y oeste. Entonces, este y oeste. Les pregunto una cosa. ¿El oeste está a la derecha o a la izquierda? Izquierda. Oeste a la izquierda, vale. Y el este a la derecha. Perfecto. Y ahí, en algún momento de nuestra vida, hemos aprendido los puntos cardinales. Seguimos con el texto. En China, se hablan numerosos dialectos, siendo el principal el mandarín. Antiguo imperio, China se convierte en república en 1911 y en república popular en 1949, bajo el gobierno de Mao Zedong, líder del Partido Comunista. En 1978, asume el poder Deng Xiaoping, que inicia las reformas estructurales que provocan el comienzo del intenso crecimiento económico que continúa hasta la actualidad. A partir de 1980, China establece cinco zonas económicas especiales. En esa década, sigue abriéndose al exterior, con 14 ciudades, y en 1985, amplía la extensión de aquellas zonas. Gracias a esas medidas, queda configurada una franja económica abierta en el litoral. En 1992, abre otras áreas en el interior del país y crea zonas francas, áreas de desarrollo económico y tecnológico. Con un índice medio del 8% anual, en las últimas dos décadas, China se ha convertido en una de las economías con más alto ritmo de crecimiento del planeta, desempeñando el importantísimo papel de ser uno de los motores de la economía mundial. Y ahí les pregunto, esta información se ha sido extraída, ¿de dónde? ¿De dónde viene esta información? De la embajada, China y el gobierno. Eso es. Quintiza día. Sabemos que el año pasado ha sido complicado para China. Asimismo, China es la segunda economía del mundo por volumen del PIB. Y, más que eso, es uno de los países que mantiene el PIB creciendo año a año. Además, China tiene como indicador de nivel de vida, y el PIB es uno de esos que apunta al índice de desarrollo humano o IDH. China está en el puesto 66, o sea, son 196 países que están en el ranking y China es el 66. Porque sabemos que si la razón para visitar China son negocios, pese a que China tenga un buen PIB, y que la economía va bien, el índice de desarrollo humano no lleva en consideración solamente la economía. Entonces, por eso es que China es el número 66. Caminando más adelante, en la página 62, vamos a trabajar las cuestiones que están ahí. Uno, el texto trae informaciones sobre aspectos geográficos, políticos y económicos de China. Dentro de él, las expresiones relativas a estos últimos son... C. La letra C son las francas, índice medio, ritmo de crecimiento. Esta opción, la opción C, es la única que presenta tres ítems relacionados a economía. Dos, en 1978, cuando Deng Xiaoping asume el poder, el régimen imperante en China es... Una República Popular. Eso es, letra A. Tres, Deng Xiaoping es responsable por... ¿Sí? No te comprendo, Alejandro. No sé si has dicho B o D. ¿D? Sí, D. Eso, letra D. Las primeras medidas económicas capitalistas en China. Y cuatro, la novedad de las medidas de 1992 consiste en la extensión de la reforma económica... Ah, sí, profesor, Ana está escribiendo las respuestas para que vaya a tener el chat después, porque ya está sin audio. Entonces, voy a escribir en el chat. Será mejor. No, 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 que Ana está escribiendo las respuestas, porque ya no tiene cómo hablar. Está sin audio. Ahí está escribiendo las respuestas por el chat. Ah, Ana Liza ya escribe, vale. Bien, Ana Liza, eres muy eficiente. Muchísimas gracias. Hasta aquí, dudas. No. Carlos, ¿sabes si tú ya apareces en nuestra lista de alumnos? Depende. En la oficial, en la oficial, en internet. Espera ahí, un minuto. ¿Sí o no? Sí. Yo estaba abriendo las cosas. Ah, qué bueno. Entonces, me pongo más tranquilo. Vamos a seguir. Los gerundios. Ya hemos trabajado en el fundamental y ya hemos trabajado antes también. Ahí apareciendo, cuidado, que en la página 62 aparecen algunos irregulares. Pasamos al texto en la página 63. ¿Tú tienes el material, Carlos? Ah, aún no. Entonces, me parece que está complicado para que vea. Vamos a combinar el siguiente. La semana que viene, tú entras en la plataforma. Me pide que yo te mando las páginas que vamos a trabajar. ¿Vale? Gracias. Ok. Porque ahí será mejor. Te digo aquí cuál es el texto que vamos a trabajar ahora. Ojalá consiga encontrarlo en internet. No sé si será posible. Pero vamos a ver. El texto se va a llamar El corazón profundo de China. Déjame ver si encuentro a ti aquí. El corazón profundo de China. Tenemos que ver de cuando es este texto. 2011. Vinícius. Dime. Si quiser, yo puedo botar para esperar. No es solo para que Carlos pueda acompañar. El texto ya es antiguo. 2011. Ya no está más disponible. Una lástima. Lo que tenemos aquí de esta persona ya no. Una lástima. Infelizmente no lo tenemos. Pero vamos los demás. El corazón profundo de China. China está de moda. De sobra es sabido que esta especie de subcontinente está... Haciendo... Bueno. Bien, Mareva. Haciendo de todo para ser una gran potencia. Claves del boom de este gigantismo, de este gigantesco país, son el desarrollismo y el consumo. Si bien queda mucho por hacer, puesto que las clases medias están... Despertando. 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 Cuando termina el verbo en AR, no hay I. Vamos a decir despertando, por ejemplo. Despertando. Hasta ahora estaban... Durmiendo. Durmiendo. Verifica la página anterior, página 62. Durmiendo. 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 Todo el país hay un evidente contraste entre la ciudad y el campo. ¿Qué decimos? ¿Cómo empieza esta frase? Observando. 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 Todo el país hay un evidente contraste entre la ciudad y el campo. El turismo interno está comenzando a hacer uno de sus negocios pujantes y los lugares turísticos en el campo. Pareciendo. 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 Centro santuarios para las peregrinaciones. Autobuses siempre llenos. Continúan y vengan de gente. Servicios colapsados. Comienza mi diario de viaje. Estoy... Aterrizando. Aterrizando en Pekín. Otro inconveniente sumado al del idioma es el desconocimiento de lo que allí vale el dinero. Que es mucho menos de lo que pensamos. Volviendo a la página 62 para ver este irregular. Como ya ha escrito ahí Annelisa. Yendo. 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 Esa mayúscula. Para hablar cuatro maneras. Para escribir, solo hay una. Yendo en taxi, se puede recorrer cualquier ciudad china, gastando solo un euro, como mucho. Marisa. Además, muy ligada al uso del dinero es la cultura del regateo. Ser inflexible es la regla. Y pagar más o menos un tercio de lo que en principio están pidiendo es común. Se regatea casi todo, hasta los billetes de avión. Hay que estar siempre bien surtido de billetes porque no se paga con tarjeta. Leyendo. Me entero de que existen apenas cajeros automáticos en el Bank of China y alguna otra entidad. Enseguida, el verbo gustar, que ya hemos trabajado antes y además sabemos que gustar hace concordancia con lo que viene después, no con lo que está antes. Si mi complemento es singular, el verbo estará en singular. Si mi complemento es plural, el verbo estará en plural. Y más que eso, si el complemento es otro verbo, permanece en singular. Y hay verbos que son semejantes a gustar como interesar, parecer, molestar y otros más. Completa la continuación del diario del viaje a China, colocando entre paréntesis los verbos que ahí están. Vamos. A mí gustar Pekín. Me gusta. Me gusta. Visito la ciudad prohibida y la famosa plaza de Tiananmen o de la Paz Celestial, desde donde salen los ómnibus para otro punto que me interesa visitar la gran muralla. En la plaza hay que tener mucho cuidado con las mochilas. A los grupos organizados de ladrones, fácil robar a los turistas despistados. Me parece. No, ahora a gente está hablando de los grupos. Estamos hablando de ellos. Parece. Parece es el verbo, fica en singular porque después aparece la palabra fácil. Pero antes de parece, ¿cuál va a ser el nombre que voy a usar? Que son ellos. Le. No. Le, es él o ella, son ellos. Los. Los no tiene esa opción. Les. Les. Entonces, ahí la respuesta será les parece. Hasta aquí, nos tenemos como respuesta. Nos. Me gusta. Me interesa. Les parece. Vamos en frente. Desde Pekín, viajamos a Xi'an, la antigua capital donde están los famosos guerrilleros de terracota, en un excelente tren nocturno. Pues a nosotros. Si somos nosotros. Se pudo una parte. Pude una parte. Sí. Pulo. Pude. Pulo. Desculpa. El mayor problema es perder el pasaporte porque los papeleos se eternizan. Pero a la policía, ¿quién es la policía? Ellos. ¿Quién es la policía? ¿Quién es la policía? Les interesa. ¿Quién es la policía? Ellos. Está ahí, pero a la policía. Cuando yo falo sobre a policía, yo substituiría a policía por cuál pronome. Ella. Ella. Si es ella, entonces voy a usar cuál pronome referente al verbo gustar. ¿Quién es la policía? ¿Quién es la policía? Le. Muy bien. Le. Ahí nos tenemos, después de interesar, otro verbo, que es atender. Entonces, interesar, fica en el singular. La respuesta será le interesa. Hola, Chávez. Vamos a ver si está acordada y viva. Le interesa atender bien al turista y acude al más mínimo problema con un extranjero. Desde Pekín viajamos a Chiang, la antigua capital donde están los famosos guerreros de Terracota, en un excelente tren nocturno, pues a nosotros, nosotros, nos, y ahí después de gustar, tem plural, las comodidades, entonces será nos gustan, las comodidades europeas. Por eso aprovechamos este tren con literas. Paseamos en bicicleta por la gran muralla, que encantar. Nos encanta. Eso, quien está encantado somos nós, nos. Y después no tiene nada, entonces, singular, nos encanta. De ahí, vamos a Chengdu para visitar la reserva de loso panda. Paramos en un albergue de la juventud donde comemos unos sándwiches de atún, que excelentes. Para quem que pareceu bom o sanduíche? Nos. Para nós, né? Porque está aí, ó, vamos, paramos, comemos, então é nos. Nos, depois tem o verbo, e aí vem o complemento no plural, excelentes. Então será nos... O que está no passado, não? Parecem. Não, Léo? Parecem. Porque a tua opinião ainda é atual. Uhum. Si fosse no passado, diferente do português, seria donde comimos, e não donde comemos. Aprovechamos para visitar el gran Buda de Lecham, el mayor del mundo, de más de 70 metros de alto, que, por lo menos, a mí, a mí, me parece espectacular. Caraca, o seu talento hoje. Eu acho até que vou ficar cansado até duas e meia. Sim. Pois está construído na montanha, na confluência de dois ríos. A continuación, nos dirigimos a Chongping, urbe fluvial do rio Yangtze, de cinco milhões de habitantes e importantes rascacielos. Dónde? Ó, a gente se dirigiu, nós nos dirigimos, então, interessa para quem? Nos interessa. Nos interessa. Bien. Nos interessa conhecer la represa de las tres gargantas, la más grande del mundo. É um verdadeiro espetáculo, frente ao qual a mim, me parece, porque o espetáculo é singular. Me parece que sou verdadeiramente pequeno. Viajamos em ferro e tudo se complica, pois cada vez mais existem menos pessoas que balbuceam o inglês. Por fim, para terminar este viaje, vamos à cidade que os turistas extranjeros, les parecem, les parecem, les parecem, les parecem, les parecem, la más occidentalizada de China, Shanghai. A página seguinte é a página 65, a gente vai ver os números, vamos recordar, porque nós já fizemos isso no ano passado, aquela montaíria de números. Quero lembrar a vocês também que estes números, a gente precisa, se não lembra dos menores, na página 55 estão os menores. Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar juntos as páginas 55 e 65, só falando de número. Dependentes? Doutores? Não. Não? Beijos, abraços, cuidem-se, nos vemos el martes. Tchau! 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 Tchau!